No sé si podía andar yo con un bicho o a mi bicho, no me gustó. ¿Pero cómo llegó la pelea esa que estaban diciendo? Que estaban diciendo de todo. No, es que llegó aquel primero y me sacó un volado donde dice que yo que vengo a hablar bastante de ustedes aquí y que yo hablo de ustedes y que después les vengo a decir que me den la moneda, un billete. ¿Qué dijo eso? Que ahí anda un volado que anda ahí en el teléfono que dice que yo les pido a ustedes cuando yo ando así bloqueando con ustedes, pues hablando, platicando. Pero yo platico con cosas mías, fregando, pero no les pido pistas a ustedes ni a ellos. Yo me conciento que yo no les pido pistas. Yo no vengo a platicar y me mandan salud y decirles gracias y bendiciones, pero no les pido yo pistas a nadie. Sí, me regalan bendiciones buenas y no. Ah, pues eso es lo que estaba yo peleando con el marido de la... ¿De la llorona? Sí. Porque decía ahí, se agarraban a discutir, decía, triquitraca, albarenga y el otro, el braya. Y vino ese niño y se metió en la plática. ¿Y qué dijo? De que yo tenía que ser así, de los contidos que mandan. Entonces le dije yo, no, es que yo... Yo en ningún momento, porque me dijo, usted es metida, ¿eh? Y usted anda en todos los... Así como cuando vienen a poner que todo, hola, salud, así. Yo me vengo a poner así con usted. Ah, pues eso estaban diciendo que yo estoy metida. Y que yo hablo de ustedes y que le pido pistas a la gente. Yo no, yo no le pido nada a nadie. Yo los saluden, los vemos, bendiciones. Sí, sí, sí. Y ahí fue que me metió ese niño. Y le dije disculpe, pero yo con niños no platico ni... ¿Y qué le respondió? ¿Ah? ¿Y no le respondió? Ah, yo tengo que saber quiénes son los niños, me dijo. Ah, le dije disculpe, le dije yo con su amistad no me gusta, yo con francesa. A mí con niños no me gusta platicar, le dijo. Y ahí fue que le dije, 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 ¿dónde qué? Que buscara, que buscara su, su amistad de ese niño. Y no se ha marcado porque se ha mandado a poner una persona, ¿no? No, no, yo gracias a Dios que no. Yo, pero que, no, pero se gritaron a lo fuerte o sí. No, no. No, tranquilo. No, tranquilo. Ah, sí. Yo lo único que le dije que no me gustaba nada. Pues sí, es que chambres no me gustan. ¿Cambres? No, no me gustan los chambres, no me gusta evitar. Por eso no ando con nadie. Ando yo sola, vendo yo sola. Si tengo, como, y no, no tengo, pero no me gusta andar, que me anden en boca en boca. Que dicen, que no dicen. Ahí fue de que empecé a ver uno a pelear con aquel porque me enseñó lo que anda diciendo, lo que andan diciendo. Sí, sí. Y yo les pido pito a todos los de aquí, yo les pido pito a todos los de aquí, porque en el momento me dijeron que yo era bien metido, que me iban metiendo aquí, para platicar, pero yo para platicar, todo es lo mío. Pues sí, que se había dado, dije, pucha, hasta triquitracas de pelón, que se hasta agarraron a los vergazos, dije yo. Y yo me dijeron. Pues el albarenga con el otro, con el Brian, el catacho. Es que como en la miniatura le habían puesto, que de vergue, se agarraron a decir de todo, decían ellos. No, pero yo, yo, yo como le di a él, yo lo respeto a él, él bromea conmigo, pero hasta a guarda instancia. Pero no, nada que ver, no, si me había dado, y hasta con ese, ese bichito que hablaba cosas que no tenía que hablar. Este mismo le dio verga al, al Chayán. Pues sí, porque sabe de que, que ahí es otra cosa. No, porque se va a quebrar el meí, pero es más pícaro, no creas. No, pues sí, vos lo miras así, pero. Sí, bicho, tienes un malí, en todos los últimos ramos te lo vi. Yo, por lo le di, yo como usted, como amistad con usted, nada que ver, por favor, no le dítenlo. Bien, que yo lo respete, le di, va a respetar, si no, porque él es el mayor que usted. Sí. Y si le da un consejo, agárrelo, le di. Y como es que dicen que es niño, y otros dicen que no es niño, y hasta lo quieren mandar a estudiar. Y él dice, el Chayán dijo que a estudiar, va a que sea así, dijo, va, que lo quería llevar, que lo quiere llevar a la escuela. Yo le digo, de dónde va a ir a la escuela, si ella está viejo, dije yo, va a trabajar, le dije. Veintiuno años. Ya, pues sí, hasta ahora, tendría que estar en la universidad, ya. No, yo como, este, mi hijo, me gustaría, lo que era yo que mis hijos me lo respetan, porque yo los, yo les he enseñado a estudiar y estar en la casa. Yo es la que me rehuso para ellos. Sí, así. Sí, porque los hijos hay que enseñarles a educar, ¿verdad? Ya que los padres de antes caí no los educaban a uno, pero uno tiene que respetar a las personas. Si le mandan a decir que es un desmetido, que es un desfrio, está bien, muchas gracias, bendiciones y ya está. Yo sí hago, yo no mando a putear a nadie, porque no, nadie tiene derecho a putear a nadie, ni porque tenga, ni porque no tenga. Sí. Ahí fue todo, gracias a ver que no pasó nada. Mejor me fui para el baile. Ah, sí, así vi que se fue para el baile, ahí estaba viendo que estaba en el baile. Como que me invitaban, me regalan esa baile, ¿no? Está bueno. Bailamos y en San Jacinto, en San Martín va a haber, va a haber, va a haber fiesta, dicen. ¿A cuándo? En San Martín. Ah, en San Martín, sí, así dijeron, ya se había escuchado. ¿A dónde fue bailar? Allá, el que vale dos dólares. Por San Miguelito, dicen. En San Miguelito, ahí por, 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 ¿ah? ¿De España? Ajá, por ahí, ajá, por ahí, ajá, hay una asociación de, 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 de grupo o algo así. ¿Ahí me voy a bailar? Ajá, sí, pues ahí es. ¿Ahora? Sí, sí. Me aburrí estar de... ¿Ah? Todos llegan. Sí. Es como una parte ya no mucho la baile. Ah, porque después si uno va a quitar la estrella, porque estar aquí es muy peligroso, son muchos charmes, mucho. Hay personas que le gustan bailar. A mí me gusta, pero, pero, me gusta bailar solo. ¿Pero a ella le gusta bailar? ¿Anda buscando el rebaile? Pues sí. A mí me gusta bailar solo. Porque ni me gusta hablar con nadie, porque uno no sabe la plata personal. Ahí como está el tiempo. Él está fregado, no está el tiempo. Va a caer un paile así como el día de abajo. Ahí es perdido, porque. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero ahí es que quiere tomar, hermano. Ahí es que quiere tomar, el toma, el que no, no, porque ahora me, me invitaba a una church. No, le dije yo, una asociación, después de la asociación, me tomé un papá. No, yo no. No me gusta tomar gente. ¿Tres, cuatro? No, tampoco, no. Ya ese ya no es para mí. Antes sí, porque aquí nos bailamos bien tranquilos. Ahí él respetaba a las personas. En los bailes estos del centro. Y era bien bonito, se llenaba bastante, pero no había, no había con mamá esa, lo siento. Pero siempre había, gente. Ah, video no había, no había video. Video no. No, el que quería tomar, hacer las fotos. Caminando. Sí, con él, vení. Ah, pues y caminando me vine yo. Ah, está bueno, ahí estamos, Triki. Bendiciones, que Dios me los firme los acoraces. Bueno. Un abrazo y un beso.